Muy bien y nosotros seguimos por supuesto con la mejor información y con grandes invitados y es que definitivamente tenemos una invitada que nos va a hablar de esto el primer festival de poesía que se realiza aquí en la ciudad de Neiva Ana Patricia Collazo nos visita en esta oportunidad, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un saludo muy especial para todos ustedes y por supuesto nuestras ganas de seguir disfrutando de la literatura de encontrarnos en la poesía y en las actividades culturales que tanta falta le hacen a nuestra ciudad por eso decidimos hacer este primer festival, no es un encuentro, no es una jornada académica es un festival porque es una fiesta, necesitamos que la poesía, que la literatura, que la cultura sea una fiesta para que todos la disfrutemos, para que nos enriquezcamos con la lectura que conozcamos nuevos escritores, que los escritores locales se den a conocer y así entre todos hagamos de la lectura y de la escritura una posibilidad maravillosa de encontrarnos Muy bien, Ana y eso se trata por supuesto de que todos estemos entusiasmados y supremamente conectados con este primer festival de poesía que se realiza aquí en la capital bambuquera del departamento del Huila arrancó precisamente ayer el 16, muy pendientes con la mejor programación y Ana por supuesto nos viene a hablar acerca de eso, de ese detalle y de esa continuidad que por supuesto nosotros estamos muy pendientes a realizar y a visitar en cada una de esas programaciones porque bueno, arrancó ayer lunes 16 y arrancó desde las 10 de la mañana, ¿verdad? y tuvo eventos hasta las 7 de la noche, para hoy 17, hoy martes 17 ¿qué viene a hacer o a realizar esta programación? Bueno, pues en las mañanas estamos haciendo actividades en los colegios porque la idea es que los jóvenes hagan parte de este proceso de promoción de lectoescritura a partir de la poesía, en algunas instituciones educativas ayer estuvimos en una institución educativa en Algeciras, en la vereda La Arcadia hoy en la vereda San Antonio de Anaconia, en Vega Larga también estuvimos en otras instituciones educativas con amigos promotores de lectura que se han vinculado a la actividad pero los grandes eventos a partir de las 4 de la tarde ayer fue en la biblioteca departamental hoy estaremos en la biblioteca del Banco de la República todos ustedes cordialmente invitados porque a las 4 estaremos hablando acerca de poesía pero también de las artes plásticas un conversatorio sobre cómo es eso de ilustrar a través de la pintura los libros de poesía entonces 4 de la tarde, biblioteca del Banco de la República y luego poesía de amor lectura, un recital de poesía con poemas de amor en donde todos pueden participar una de las características de este festival es que no solamente vienen escritores invitados nacionales e internacionales sino que los espacios de lectura de poesía son abiertos a la comunidad cualquier persona, cualquier estudiante cualquier universitario que tenga un poema que haya escrito o que le guste un poema de un escritor famoso y que quiera salir a compartirlo tiene micrófono abierto porque el objetivo es democratizar la poesía es algo que nos gusta muchísimo porque hablábamos precisamente nosotros en interno de que esa vinculación hacia las personas que quieran participar en este evento es lo que definitivamente hace que esto sea de una manera más entusiasta de que se vinculen no solamente a los expertos a las personas idóneas, a los literatos, a los escritores sino que también esa vinculación hacia la comunidad a abrir tarima, a abrir micrófonos para que ellos también tengan la posibilidad de participar y encaminar de alguna manera en este tema de oratoria es algo definitivamente fascinante que nos enorgullece muchísimo y que nos agrada muchísimo contarle a nuestros televidentes sobre todo con esa invitación que también nos hace Ana Patricia acerca de, bueno, ustedes quienes nos están viendo y tienen la oportunidad, tienen un cuento que han escrito un poema que han realizado algo que quieran contar y transmitir micrófonos, tarima abierta en este primer festival de poesía yo quiero que hablemos, Ana, acerca de eso que estábamos hablando detrás de cámaras y es que definitivamente personas a nivel internacional están muy pendientes de este evento Sí, ha sido maravilloso porque surge la idea por iniciativa del Festival Internacional de Poesía de Medellín que nos dicen, bueno, tenemos unos amigos en Neiva hagamos un satélite de poesía en Neiva nosotros dijimos, listo, reunámonos, organicémoslo hagamos un recital pero en la medida en que fuimos poniendo información en Facebook empezó la gente a decir venga, yo cómo puedo participar, yo quiero leer un poema otras personas de otras ciudades, yo quiero ir a Neiva yo soy poeta, yo soy premio internacional de poesía pero quiero conocer Neiva, quiero ir a que me conozca mi trabajo y pues así fue surgiendo una programación de toda una semana con más de 20 escritores invitados con tres escritores internacionales invitados también y una cantidad de gente, amigos, aliados, empresarios perdón, empresarios que han querido vincularse y de verdad eso nos tiene muy emocionados porque ha sido una suma de voluntades este no es un evento, no es un proyecto de la institución, ni de la alcaldía, ni de la gobernación sí es contado con el apoyo de todas las instituciones pero es un proyecto desde los escritores desde las organizaciones desde los amigos de la cultura y de eso se trata definitivamente llevar ese legado cultural de alguna manera de la oratoria, de la escritura, de la literatura y algo que definitivamente nos enorgullece muchísimo y que esperamos que sean muchísimos festivales más los que vengan a realizar y los que se realicen acerca de la poesía pero yo creo que hablemos un poco acerca de esta programación bueno, hoy tenemos para las 10 de la mañana las 4 de la tarde y las 5 de la tarde algo que definitivamente no se pueden olvidar pero mañana miércoles para que las personas de una vez Ana se empiecen a programar para asistir a cada uno de estos eventos bueno, hoy en la noche a las 7 tenemos Café con los Poetas en puntos suspensivos que ha sido otro de los aliados en Neiva han surgido muchos escenarios culturales para que nos encontremos y promovamos la lectura y la escritura puntos suspensivos es un café literario que también se ha vinculado con nosotros en donde hicimos la apertura anoche y hoy tendremos Café con los Poetas y lectura y micrófono abierto pero hay dos eventos muy importantes a los que quiero invitarlos porque son eventos en donde ustedes son protagonistas el miércoles, mañana miércoles 5 de la tarde en la plazoleta del Centro de Convenciones será el gran recital del festival plaza abierta para que todos los poetas invitados lean sus poemas tendremos conciertos con música de cámara con una agrupación de funda que ha sido otra de las entidades aliadas y muy importantes para este festival y miércoles 5 de la tarde plazoleta del Centro de Convenciones y jueves 10 de la mañana en esta programación no está pero en la que sale hoy a partir de hoy nueva publicidad impresa está jueves 10 de la mañana Biblioteca Huellas recordemos que la Biblioteca Huellas es nuestra biblioteca municipal está en el Parque de la Música la dirige la Secretaría de Cultura del municipio y con el doctor Raúl Rivera y el alcalde de Neiva ellos dos van a estar presidiendo una maratón de lectura de poesía vamos a hacer una maratón una maratón en donde sea una lectura sin fin empezarán nuestras primeras autoridades leyendo los periodistas, los invitados, los empresarios todos ustedes Nación TV, NTV si se quiere vincular para hacer transmisión en vivo desde allá los estaremos esperando porque va a hacer transmisión en vivo también a través de la emisora cultural y las redes sociales toda una experiencia de lectura sin fin de cuatro horas de lectura para que la gente llegue a la Biblioteca Huellas es un escenario nuevo que tenemos que apropiarnos y allí en esas bibliotecas es donde suceden experiencias maravillosas tenemos que llevar la ciudad a las bibliotecas y ese es uno de los propósitos de este festival Muy bien hablamos precisamente de que bueno el miércoles hay un día lleno precisamente de muchísima programación 10 de la mañana hay dos actividades 4 de la tarde también hay un conversatorio de poesía y memoria a las 5 de la tarde el gran recital de voces poéticas a las 7 de la noche una exposición de artes visuales algo que agrada muchísimo sobre todo a los jóvenes y a las 9 de la noche está el evento de clausura ¿verdad? para mañana así que muy pendientes y preparados todos nuestros queridos televidentes para que puedan asistir a cada uno de estos eventos Bueno y en muchos de estos eventos estamos regalando libros compartiendo con los escritores que llegan invitados entonces pues hay muchos motivos para celebrar se han unido también muchas empresas con degustaciones con stand de libros tendremos también feria de libros simultánea en las actividades entonces alguien que se enamore de un libro y quiera comprarlo lo va a encontrar a muy buen precio son suma de voluntades definitivamente y actividades que esperamos que no se queden en un festival la idea es que a partir de este festival que lleva por nombre Tierra de Palabras Cielo de Memorias sigamos haciendo actividades mensuales tenemos planeado hacer un quintazo poético por la carrera quinta el último viernes de cada mes en donde tengamos lectura permanente de poesía por la carrera quinta soñamos con ver unos carteles de poesía con los poemas de los escritores huilenses colgados de los postes por la carrera quinta y quien vaya caminando no solamente pueda acercarse a leer un poema sino también verlo haciendo parte de nuestro paisaje urbano yo creo que son estrategias que hacen que nos acerquemos más a la lectura y a la escritura muy bien Ana Patricia definitivamente con esta programación especial que arrancó desde ayer lunes estamos más que agendados para vivir este primer festival de poesía que se realiza aquí en nuestra ciudad ahora sí una invitación a todos nuestros televidentes para que no se pierdan de la mejor programación de este primer festival bueno pues totalmente convocados porque este es un evento para la ciudad es un evento para sacar la poesía de los libros de la biblioteca llevarla a la plaza pública que ustedes lleguen con sus poemas a las actividades que conozcan a los escritores que vibren a través de la poesía hoy todos los enamorados podrán vivir los poemas de amor en la biblioteca del Banco de la República y yo pienso que ese es un propósito colectivo un agradecimiento muy especial al periódico La Nación a NTV porque ha estado totalmente vinculado con este evento y por supuesto a cada uno de ustedes porque sabemos que creer en la poesía creer en el arte es otra forma de soñar un país posible soñar una mejor región y aportar a la construcción de esta ciudad que amamos tanto y que necesita tanto de la cultura y por supuesto de la literatura que no y que no